Avanzar hacia un futuro sostenible es posible. En Engie aceleramos la transición hacia una economía neutra en carbono desde Arica hasta Chiloé. Hoy llevamos la energía eólica hasta el sur del país, relacionándonos con las comunidades, contando los beneficios de esta tecnología y reforzando nuestro compromiso con la transformación energética de Chile. Como Engie, cada vez que llegamos a un territorio, utilizamos una estrategia comunicacional muy simple. Y seguimos cuatro pasos. En primer lugar, buscamos que nos conozcan. En segundo lugar, que entiendan lo que hacemos. Luego, que nos crean para finalmente que las comunidades nos sientan parte de ellos. En este caso, al llegar al sur de Chile, un territorio donde aún no tenemos presencia, lo que queremos es fundamentalmente reforzar el primer paso. Tener presencia de marca, que nos conozcan como marca, para luego pasar al segundo paso. Que nos entiendan, que entiendan lo que hacemos, que entiendan qué es la energía eólica. Y en eso hemos basado nuestra comunicación en este proyecto.